Aquí va todo el pueblo de Chile, aquí va la unidad popular, campesino, estudiante y obrero, compañeros de nuestro cantar. Hoy saliente de nuestra bandera, la mujer ya se ha unido al clamor, la unidad popular vencedora será tumba del llanque opresor. Venceremos, venceremos, con Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos, la unidad popular al poder. Venceremos, venceremos, con Allende en septiembre a vencer.